Se me pasó Dale dale Claro tenéis mucho que perder Te mato, se mato Bien, bien bien Si no tienes 5 segundos para plantar no puedes plantar Así que ahí quedaban 4 por tanto no salí a piquearle Pero ustedes me decían salir, salir, salir Y tuve que salir por la presión social Jajaja 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 Le voy a glifiar eso eh Jajaja